Ayer no pudimos dar la nota, pero el día sí que sí, porque cumplimos acá en ese cupé. Daniel Aránguiz dijo que no la habían invitado a conocer a su sobrina. No, no, no. Hijo de Sabrina Sosa y Claudio Olvivia. ¿Qué es lo que pasa con estos hermanos? Veamos la siguiente nota. Y Pamela a la vuelta. Tal como costumbra Daniel Aránguiz, su paso por Chile no dejó indiferente a nadie. Si hace pocos días hizo noticia por la reconciliación con su suegra, ahora la esposa del mago no ocultó el distanciamiento que hace años tiene con su cuñado Claudio Valdivia y Sabrina Sosa. ¿Ah, iba a visitar a Sabrina con Claudio, que fueron papás hace poco? No, no me han invitado. ¿Por qué? No me invitaron a conocer a la guagua. No, a los niños tampoco. La Agustina igual estaba como un poquito sentida. Porque como nació prematuro, igual nosotros no quisimos interrumpir ese momento. Y más encima menos en este tiempo que es invierno y todo. Y esperamos que se fuera a la casa. Creo que fue hasta el programa Intrusos, pero nosotros no nos invitaron. Pero bueno, no sé, hay cosas que uno tiene que aceptar. Bueno, pero no hay mala onda con ellos. No, nada, lo contrario. Todo lo me es por pello. Estas declaraciones dan a entender que jamás han sanado las heridas en la familia Valdivia si ya hace bastantes años datan estas peleas y conflictos que no se destacaron por ser una simple pelea familiar, sino que todo lo contrario, pues declaraciones cruzadas de los problemas del clan fueron televisados. Angie no suelta la ruta 5 por hermano del mago Valdivia. Parecía un romance más el de Angie Alvarado y Claudio Valdivia a fines del 2010. Pero no, esta fugaz relación venía a destapar un escándalo de proporciones que marcó un antes y un después en la relación de los miembros de la familia Valdivia. Yo creo que la sangre tira y uno finalmente tiene todo el derecho a conocer a sus sobrinos, a sus primos, a sus nietos, no sé, no sé. ¿Por qué requiere invitación ir a conocer a un sobrino? Es que no requiere invitación ir a ver a un sobrino. Ahora, si las cosas están mal, están quebradas, entonces sí, a lo mejor sí. ¿Qué habrías hecho tú en este caso? Ponte tú que no te hayan invitado a ver a tu sobrino. Voto la puerta y voy a ver a mi sobrino. Obvio, si es mi sangre. Corría el mes de junio del año 2011 cuando una supuesta infidelidad de Jorge Valdivia con Angie Alvarado fue escándalo nacional. Daniela quedaba como la mujer engañada y el mago como un futbolista mujeriego. Claudio era quien defendía a su hermano y su relación con Angie, que había terminado hace pocos meses, simplemente pasó a ser un recuerdo. Claudio apareció en los medios apoyando a su hermano y cuestionando los actos de Daniela, quien por esos días pensaba incluso en demandar a Angie. Creo que no era necesario volver a retomar un tema que ya estaba en el pasado, menos Daniela que está en Brasil con su familia, con sus hijos. Ella no necesita estar metida en televisión. Cuando ya todo se calmaba, los asuntos se arreglaban en la justicia, aparece Tanza Varela, la nueva polola de Claudio Valdivia a quien conoció en un reality show. La deslenguada rubia entra a la familia y no de la mejor forma. Tardó poco en contar secretos criticando a Daniela y a su puñado Jorge. ¿Podía solucionar tus temas con Daniela? ¿En que no has conversado con ella? ¿Te ha dicho Tanza no hable más cosas? No, lo que ella me dijo fue, mira yo a tu edad, cuando tenía 20 años era igual de loquilla y también decía las cosas sin pensarla. Por eso me da lo mismo lo que dijiste, solamente quiero saber quién fue la persona que te lo dijo. Y yo le dije nadie, yo lo escuché en la prensa nada más. Yo con la Daniela nunca he hablado, o sea fue esa vez la que hablé y nada más, yo la verdad es que no, quiero seguir hablando del tema, la familia de Valdivia también. ¿Cómo le dice suegra? ¿O suegri? ¿Cómo le dice? Le digo tía, suegri. ¿Y a Daniela cómo le dice? Ah, ¿cómo le dice? Unis. No, con Daniela nunca he hablado desde esa vez por teléfono. Porque hacemos con cosas, que aquí todos sabemos que todas las Valdivias son iguales. ¡Uy, esta cosa ya! El mercado libre la cosa. Bueno, yo también si hablamos de infieles también podría decir que tú fuiste infiel. Yo no fuiste infiel, porque yo tengo un mensaje. Bueno, pero cuando pasemos de ese tema, por eso le así es y el que tenemos motel Valdivia se llama así. Yo no fui infiel. El motel Valdivia es despacado de la ciudad. Claro, no, no, es un homenaje a los Valdivia, claro. No, no, todos son iguales, ¿cansos? Yo creo que meter a todos es meter a todo el mundo. Pero espérate, los Valdivia es una familia extensa. Yo no le damos la certeza entre gitanas, porque usted sabe mejor que yo la historia de la familia. Valdivia, así que mejor no escupamos. Pero ¿para qué meter el familión entero? No, yo creo que si tú estuviste con Claudio tenías que ser bien mujecita y hablar de él y no de todo el mundo. Porque lo que está haciendo es una rotería. ¡Voy hablando! En ese entonces, Daniela culpaba a Claudio por relacionarse con mujeres que solamente le traían problemas a ella y a su familia, por supuesto, ya que era ella la que se exponía a este tipo de escándalos. Luego vino un escándalo de aquellos que jamás le han perdonado a la ex-mecano. Un mensaje dirigido a su suegra y que generó un terremoto familiar. Vieja cabrona de mierda, acostumbrada a meterle minas a los hijos a la casa. Pero bueno, así es nomás, po. Si no, se queda sin mesada. Claudio Valdivia. Daniela tiene que pedir perdón a mi mamá. Una relación marcada por los escándalos mediáticos que ahora renacen con las declaraciones de Daniela Aránguiz. ¿Será que los hechos del pasado con las exnovias de su cuñado aún no se olvidan y el fiebre familiar perdura? Yo creo que ese problema ya fue solucionado. Imagino que la familia menos la del Palomo se pueden arreglar en cualquier minuto y todo puede pasar. Si las relaciones están cortadas, obviamente que un llamado telefónico y digo, oye, vengan a ver, me estoy contento. No sé, yo creo que si hubo problemas ahí, yo creo que necesitan una conversación. Yo creo que el distanciamiento entre ahí la familia, al parecer hasta el día de hoy, sí. Yo no te puedo decir que para el cumpleaños de Daniela Aránguiz, que lo hizo en el Hotel Hayat, vi a Sabrina Sosa y estaba Claudio Valdivia. Se saludaron muy amablemente, lo que sí, no recuerdo si estaban en la misma mesa. Eso no recuerdo. Entonces a lo mejor desde ahí existía este distanciamiento. Si hay algún conflicto o hay alguna pelea o hay algún lo que fuere, es lo que nos dejan entrever con eso. Obviamente yo te digo que si mañana naciese un nuevo sobrino mío, yo no voy a preguntar a mi hermano nada. Yo me planto en el hospital y quiero verlo. No necesito invitación para nada. Al parecer las diferencias entre la ex chica Mecano y su cuñado aún no se han solucionado y está influyendo a que prospere el quiebre familiar a las futuras generaciones Valdivia Aránguiz. Hay que ir a ver a la guagua cuando nace o hay que recibir invitación en particular. Yo creo que te tienen que invitar. Si no, si no, no. ¿Qué es? ¿Yo? Opina, por favor. Ah, es que estaba escuchando lo que me decían. No me acostumbró a este puesto. Yo quiero saber lo que dice la negra. ¿Qué piensas tú? ¿No le invita a tu cuñado? Es que si yo me pongo... Pongámonos el ejemplo de esta familia. Ya, si está muy elegante. Por ejemplo, si yo pongo tu violencia a Ignacio Gutiérrez. Sí. Cuando somos amigos le digo a Ignacio. Pero hoy día es el conductor. Y me dice que tenés mucho... Entonces, Ignacio, si yo soy la hermana de Ignacio. Y mi esposo insulta a nuestra madre. Ya. ¿Cuál es tu reacción? Que no vaya a ir a ver a nada nadie. No, es que... Y la reacción de... Tengo entendido. De Valdivia Chico. ¿Cómo se llama? Claudio. Claudio fue en hablar con la Daniela y decirle, mira, nuestra madre... Obviamente queda la embarrada entre los hijos y todo eso. Por los insultos. Por los insultos de eso. Pide disculpas y no sé qué. Y todo queda perfecto. Pero la Daniela es terca y la entiendo. Y en ese momento no pide disculpas. Después pasa un tiempo y se arregló. Entonces tú no puedes ir a la casa de alguien cuando una relación tampoco está distendida y muy amorosa para poder entrar a una casa. Yo le llevo el regalo igual. Yo que soy Daniela le llevo el regalo porque es mi hermano y tengo mucho dinero. Oye, Claudio, Claudio, pero ahí decía Juanpa y Queraltú, creo que estuvieron en el cumpleaños. ¿Quién es ese niño? Ese joven. Un morenito que trabajaba. Oye, que habían ido al cumpleaños. Entonces, ¿por qué fueron al cumpleaños y no así los invitaron, claro, a conocer a la guagua? Porque la Dani siempre tiene un estilo para hacer sus cosas. Claramente me cae increíble, Daniela. Y si no la invitaron, yo creo que ella no va a ir. Hay gente que no le gusta. Hay otros que llegan igual. ¿Por qué la invitan al cumpleaños y no a la guagua? Esa es mi duda. Porque el cumpleaños es más familiar. Porque si me cae mal, yo no voy a ir a ninguna de tus cuestiones. Y el aguagua es más íntimo. Quizás pasó de que la madre pidió que nos fueran a visitarla. Hay muchas mujeres que dicen, ¿saben qué? En los días que estoy en la clínica, por favor, no quiero que vengan a visitarme. Porque uno está recién parida, como dirían las negras. No cuestan ahí amamantando. Algunos no pueden hablar. Daniela dijo que había sido invitado al programa Intruso y no ella. Entonces, ¿no era tan íntima la cuestión? Oye, estoy hablando con Sabrina Sosa. ¿Qué te ha dicho? Sí, muy bien. ¿Cuál es la situación? Está casada y con hijo. Ubícate. Oye, sigue la... Oye, solo una pregunta, porque Canule siempre me hace preguntar a mí cuándo estoy ahí. Pregúntale si tiene que haber importado... Pasa a explicar. Solo si es porque su chiquitito era prematuro y de repente hay más... Me lo explico también. Me lo explico también. A ver. Le pregunto, ¿yo soy mala onda o no con Daniela? Porque uno fue a conocer a su hijo. Me dice, mira, no hay mala onda. Pero tampoco buena. Mira, dice, mira, la familia hay gente cercana, leo textual, no necesita invitación. Ahora, si ella no se siente cercana, es otra cosa. ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Es carito, ¿eh? ¡Es verdad! ¡Es carito, papá! Por ahora, al principio solo los papás podían verlo. Pregunta, le voy a hacer una pregunta, pero la va a responder y vamos a ir a la pausa. Pero al hueso, nene. Pregúntale si Daniela la fuera a ver hoy y fuera a conocer a la guagua. ¿La acepta o no la acepta? ¿Pausa comercial? Me da miedo. O sea, ay, ay, sí. Oye, vamos a una pausa comercial y volvemos. No puede ir. ¿A qué va a ir? ¡Es carito, papá! 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 ¡Es carito, papá!